¡Sala! ¡Como ayer André! Y el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Y el aire que respiro yo Y el arroz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Te amo